El sociólogo Cirilo Otero afirma que hay pobreza profunda desde antes que llegara el huracán Eta en la costa Caribe y afirma que hay una cultura alimentaria en esa localidad que no tiene nada que ver con el Pacífico, por lo que hay que ser más racional con lo que se pueda llevar a esas comunidades como donativo. El huracán ha quitado la careta de querer decir las comunidades indígenas, los derechos, la ley, la no sé qué, la no sé cuánto, le ha quitado la careta, ahí hay pobreza y profunda. Y tercero, todo este alboroto que están haciendo algunas organizaciones sobre llevar alimentos y cosas, yo le tengo bastante temor porque allá hay una cultura alimentaria que nada tiene que ver con lo que nosotros comemos aquí. Le llevas arroz, frijoles y un montón de cosas, azúcar. Hay gente que no ha probado el azúcar en años, en mucho tiempo. Entonces, y allá hay pesca, están cerca del mar, están los ríos, están agrupaciones como el lago y ellos pueden pescar y tienen acceso a la tortuga, por ejemplo. Comer aletas de tortuga o carnes de tortuga es una práctica en el sur y también en el norte. Entonces, yo creo que hay que ser más racional, hay que ser más racional en las cosas que podamos llevar y no hay que deshacerse de la basura que tengamos en la casa, sino que tener un sentido de solidaridad para componer las relaciones entre el Pacífico y el Caribe. Otero afirma que el Caribe necesita apoyo técnico para reconstruir sus viviendas. A la gente del Caribe le hace falta todas las políticas públicas que nos hacen falta a nosotros. El respeto por los derechos humanos, el respeto por la legislación, la seguridad de sus derechos culturales, la seguridad alimentaria, etc. Es lo mismo que nos hace falta a nosotros, aquí en el Pacífico, porque está reprimiendo increíblemente a la sociedad. Bueno, mira, en el Caribe hay bastante material natural, digamos, o de la localidad que ellos pueden utilizar para la construcción. Lo que necesitan es un apoyo técnico para poder realizar, por ejemplo, la vivienda de ellos. En nada se parecen a las viviendas del Pacífico, sino que son montadas en zanco por cuestiones de seguridad, por la serpiente o por el agua, etc. Es que es otra cultura y es otro comportamiento que debemos de tomarlo en cuenta antes de salir como locos a decir que llevamos ayuda.